En esta fecha, la Organización Femenina Popular, OFP, ha fijado su posición y rechazo a lo que son las muertes violentas de mujeres en esta zona del país. Gloria Amparo Suárez, del equipo directivo de la Organización de Mujeres, resume así esa posición del colectivo. Bueno, sacamos un Voces de Mujeres que nuestra expresión escrita ante la situación y la realidad que están viviendo las mujeres en la región del Magdalena Medio, en Santander, municipios y departamentos en los que tenemos presencia como Organización Femenina Popular. Cabe hablar de que aquí no está reflejada toda la realidad que realmente en el país se está viendo y yo creo que todas y todos somos testigos a través de los noticieros del panorama tan grave que se está dando en Colombia, en la región, sobre la violencia contra las mujeres y el riesgo de las mujeres. La lideresa de la Organización Femenina Popular, entidad con 50 años de historia, ha hecho un llamado vehemente a las autoridades competentes e incluso a los actores en conflicto a frenar esta ola de muertes contra mujeres. El llamado es a todas y todos, primero a la comunidad para que todas y todos protejamos la vida de las mujeres, que dejemos estas prácticas de violencia que no puede ser la forma de resolver nuestros conflictos y que proteger la vida de las mujeres es proteger la vida de la comunidad, a las mujeres para que sigamos insistiendo en la denuncia y en la atención de los funcionarios y funcionarias para que atiendan su problemática, no quedarnos calladas ante la situación. A funcionarios y funcionarias, las administraciones y las alcaldías que no es suficiente con lo que se está haciendo, que se tienen que tomar realmente medidas que protejan la vida de las mujeres, que protejan la vida en las comunidades. No puede haber paz total si hay violencia contra las mujeres, dice el comunicado de la OPP. Todas estas muertes que se están presentando, porque ahí indirectamente también están afectadas las mujeres y a las organizaciones sociales, a la comunidad internacional, a todas y todos a poner los ojos sobre esta problemática de la violencia contra las mujeres y un llamado a trabajar en pro a esa propuesta que hicimos en noviembre de trabajar en una audiencia defensorial por toda la problemática de la situación de las mujeres. Recordó la señora Suárez que en los lugares donde han ocurrido los crímenes atroces son territorios en los que la OPP ha hecho trabajo en defensa de la mujer.